Más de 78 familias en el portal de Llano Grande en el Parque Industrial se encuentran preocupados, pues temen perder sus hogares. Un barranco que se encuentra al lado de esta urbanización literalmente se está tragando las casas. Paredes con grietas, pisos quebrados y rajaduras en los andenes hacen que estas familias no duerman. Bueno, el problema que estamos viviendo aquí es que ya hace cuatro años recibimos estas casas y hemos venido poniéndole el conocimiento a la constructora cúbica para que nos arregle las casas porque han presentado averidas en los muros. Y esto es a causa de esta quebrada que constantemente ha venido derrumbándose, ya que han habido muchas lluvias y aparte de eso, pues la constructora aquí prácticamente nos entregó como un relleno. Ahí como pueden observar ustedes en las paredes, se observan pedazos de estopa, costales, pedazos de manguera, pedazos de cables y allá mismo pueden ver en las capas de la tierra que eso prácticamente es un relleno. Sumado a esta situación también existe una quebrada donde están depositando las aguas negras de los sectores cercanos, algo que hace que vivir en este lugar se esté volviendo imposible. Tanto es el temor y desespero que ya han empezado a desocupar las casas. Uno de los habitantes le mostró a CNS Noticias cómo tiemblan sus hogares con tan solo pisarlos. Porque nosotros no dormimos ni de día ni de noche, ni de noche, ya van dos días lloviendo y eso cae y se cae y se cae, las casas se mueven. Allí en la entrada echaron aguas sucias, pero esa fetida es horrible. Es que eso es algo horrible, horrible. Los niños, en estas dos manzanas que somos las más perjudicadas, más o menos, pero hay 35 a 40 niños hay. Y eso es un perjuicio demasiado grande, son muy descarados a gozar con nosotros, con la confianza de nosotros, con el dinero de nosotros. El director de la DOPAT, Alexander Galindo, explicó que se debe realizar un muro de contención para evitar una tragedia, pero los costos de esta obra los debe hacer, según él, la constructora. Claro que sí, la situación en Portal de Llano Grande es conocida por nosotros, específicamente por un proceso judicial que habían vinculado a la administración municipal, una acción de tutela que se había fallado en primera instancia. Nosotros apelamos la decisión porque obligaba al municipio a levantar las obras, específicamente en la zona. Nosotros demostramos técnicamente, con conceptos de nuestra oficina, que esta obra de intervención que tiene que hacerse aquí, tiene que hacerse por parte del constructor y la corporación autónoma a hacer vigilancia y el desarrollo del proceso de los compromisos que habían quedado anteriormente. Había una serie de compromisos en los cuales se establecía una margen de 10 metros, que no se podían hacer llenos antrópicos y que tenía que hacerse una protección a la margen. Se evidenció claramente en una visita que hicimos en la zona, con la cual respondimos la tutela, la apelación que el municipio ganó específicamente, en la cual se evidencia claramente, primero, que era un suelo de lleno antrópico, segundo, que no habían unas protecciones adecuadas a la margen de la ladera y tercero, por parte de control físico se hizo un informe técnico también, en el cual se demostraba que no se habían respetado unos linderos específicos. Entre lágrimas, Darío Robledo, uno de los afectados, dijo ante las cámaras de CNS Noticias que teme perder su patrimonio, los ahorros de toda su vida, pues en la actualidad conseguir una vivienda no es tan fácil, pero según él, lo peor de la situación es que nadie quiere responder. Claro, nosotros vivimos temerosos constantemente porque pensar uno no más que vamos a perder nuestras casas, el trabajador de tantos años, el futuro de nuestros hijos, es difícil, porque una casa no se consigue de la noche a la mañana, entonces la gente no nos quiere dar apoyo, la alcaldía no se pronuncia y así como pueden ver ustedes, las familias todas estamos afectadas constantemente.